Nos quedamos nuevamente en Ucrania y vamos a compartir algunas imágenes que llegan a ser muy sensibles porque tenemos que hablar de los más chicos, de los niños que son evacuados día a día pero esta vez la cantidad llega a 400 solo en Kherson. Bueno, policías y voluntarios, ¿no? Ucranianos evacuaron este lunes de la parte que controla Kiev en la provincia de Kherson, del sur de Ucrania a 366 niños y menores que hasta ahora estaban expuestos a los ataques de la artillería rusa. Así lo informó el Ministerio del Interior ucraniano en su cuenta de Twitter. Bueno, Rusia tiene ocupada la parte que quedaba al este del río Dnipro mientras que Ucrania controla el margen occidental en la que está la capital de la provincia también llamada Kherson. Las zonas en las que vivían estos niños evacuados están siendo intensamente atacadas por la artillería rusa. Así lo dijo el Ministerio en su nota publicada, como siempre lo hace, por medio de Twitter. ¡Suscríbete al canal!